¡¿Cómo le vas a poner mis 50, boluda?! ¡No, no, ya vamos a ver! ¡Que lo hicieron a empresa empresa! ¡Ah, qué?! No, a mí me hicieron uno, pero... ...en el futuro no lo pudo. ¡Están igual! A mí me va a pasar mucho, pero cuando yo lo pudo hace mucho años, también me voy a hacer un video. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Moni! ¡Mira! ¡A mí me hicieron un indicador! ¡Ah! ¡Se las voy a hacer! ¡Se las voy a hacer! ¿Qué quieres que hacer? ¡Se las voy a hacer! ¡A ver un saludito para la chica de... ¡Un saludo por acá! ¡Qué dulce! ¡Qué tal! ¡Muy chiquitito! ¡Era muy lindo! ¡Era lindo! ¡Tenía unos ojos verdes! ¡Muy chiquitito! ¡Pero el chiquitito yo lo he seguido siempre ahí en la Galería del Sol! ¡Galería del Sol! ¡Galería del Sol! ¡Galería del Sol! ¡Galería del Sol! ¡Bueno! ¡Muy chiquitito! ¡Muy chiquitito! Eso, eso, habla, habla. No, boludo.